Hoy Vamos, es un cajero automático, no un banco 20 delincuentes audaces Es como Arnold de blanco y negro Armados y peligrosos Dame el arma atrevido ¡Basta! ¡No dispare! ¡No, no, no dispare! Expertos estafadores Que están un paso más allá de la ley Espero que no sea otro autoanzuelo, amigo Dios, tú sí que aprendiste la lección la primera vez Con un profundo análisis de nuestro excelso panel de estrellas ¡Púdrete! Sí Aprecien las habilidades de estos distinguidos maestros del crimen ¡Suéltame, amigo! ¡Suéltame! Cuiden sus pertenencias Porque aquí llegan Los criminales más tontos del mundo 20 El Club de los Cinco Un hombre entra a un restaurante en Albuquerque, Nuevo México Veamos qué tenemos por aquí Verifiquemos que no haya nadie Te apareces vestido con ropa de ladrón Quizás ni valga la pena que hagas de cuenta que no robarás ese lugar No hay moros en la costa No hay cámaras Bien, quítate la capucha Sonríele a la cámara Podrías incluso mostrarnos tu identificación Nos facilitas el trabajo Hola ¿Hola? ¿Tendrías cambio de un dólar? Claro, aquí tienes Gracias, gracias Oye, ¿qué haces? ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso, maldición! No, no puedes hacer eso Oye, ¿a dónde vas? Sal del medio, viejo Sal del medio, idiota ¡Regresa aquí! ¡Suéltame! ¡Claro que no! ¿Estás loco? ¡Te ayudaré! Sí, Jerry, ayúdame De pronto parece que lo ataca toda la casa de retiro ¡Atrápenlo, amigos! ¡Atrápenlo! ¡Te ayudaré, Bobby! ¡Déjenme! ¡Suéltame, viejo! Esto es lo que pasa cuando los viejitos te atrapan cantando un falso bingo ¡Bingo! Jerry, sujétalo De hecho, algunos de los vigilantes ancianos son veteranos de la marina Me como cinco burritos en lo que tardas de salir de la cama, hijo ¡Péguele en la entrepierna! ¡Es más débil ahí! ¡Suéltame! Ya hice con sangre para cuando te hayas lavado la cara ¡Suéltame! ¡Sobre él, muchachos! ¡Derríbenlo! Me encanta la parte en que intentan hacer una pirámide y alcanzar al hombre de la cima ¡Ya no sube hasta ahí, Bobby! ¡Que Dios los bendiga! ¡Una montaña! ¡Sí, no! ¡Auncillo! Los samaritanos geriátricos sujetan al sospechoso hasta que llega la policía Buen trabajo, amigos. Gracias por su colaboración Señor, fue un placer Amigos, los invito a una ronda de descafeinado ¡Prepárense! Esos hombres se sintieron tan orgullosos que esta noche creo que harán una fiesta como si fuera 1949 ¿Le lleno el tanque, señor? Este estudiante va de camino a casa luego de una fiesta Cuando de pronto siente el llamado urgente de la madre naturaleza ¡Oh, sí! Se ubica al costado de un auto estacionado Quita la tapa del tanque de gasolina y... No te preocupes, es un híbrido Funciona con gasolina, con sueños frustrados de borrachos y pis ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! Aquí tienes tu salida Así es, industria automovilística ¿Y qué pasó con eso de ir a un árbol? ¿Había algún problema con eso? Siete años ¿Seguro que está orinando? ¿No está intentando otra cosa? Porque ya pasó mucho tiempo ahí ¡Arde! Creo que ese auto necesita una prueba de embarazo Pero este espectáculo está a punto de terminar Cinco policías en bicicletas patrullan esa misma calle Sí ¡Oye tú! ¡Atrápenlo! ¡Regresa aquí, muchacho! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Oye! Uno no corre cuando ve a un policía Se hace el tonto Este es mi auto, oficial Este no es mi penes ¡Yo no hacía nada! ¡Eres aquí! La policía arresta al estudiante unas calles más allá ¡Estás arrestado! Y lo acusan por conducta indisciplinada Y beber siendo menor de edad También lo obligan a pagar mil doscientos dólares Para la reparación del motor del automóvil Ahora, si uno hace el número dos en el auto Causa más daño ¡Arde! Entró, pero no sale En Rusia, la policía responde a un llamado por un robo en una tienda de revistas ¡Es la policía! ¡Estás rodeado! ¡Vamos! ¡Sáquenme de aquí! ¡Por favor, esto es humillante! ¡Sáquenme de aquí! ¿Se ríen de mí? ¡Basta de reírse! Oye, Boris Vadanov ¿Por qué tardas tanto? ¡Sólo quiero un paquete de cigarrillos! ¡Das vidaña! ¿Puede confirmar que estaba tratando de robar cigarrillos? Intenté alcanzar los cigarrillos porque quería fumar Entonces me trepé aquí ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué demonios quiere confirmar? ¡Vayas el demonio! ¿Qué necesita confirmar? ¿Qué parte no comprende? Estoy atascado en la tienda La tienda me rodea ¿Qué necesita? ¡Púdrase! ¡Vayas el demonio! Al menos es amigable y está de buen humor Tiene la mitad de la batalla ganada ¡Actitud! ¡Halen! ¡Despacio! ¡Con cariño! Relájate, idiota Jalan de él como si estuvieran sacando a un ternero del trasero de una vaca ¿Listo? Luego de una hora de forcejeos La policía logra liberar al hombre Fue horrible ¡Qué demonios! No se resistan Demostraré lo que es resistirse Le dice a los oficiales resistirme Les mostraré lo que es resistirse Bien, ya vimos tus movimientos Es por eso que estamos aquí Le mostraré lo que es resistirse ¡Tú relájate! ¡Suéltame la pierna! ¡Cállate y aguanta! Los policías ingleses son adorables Los estadounidenses en el medio Los rusos ¡Demonios! Este casi ladrón es acusado de intento de robo ¡Odio a los policías rusos! A continuación Un delincuente cruel que se escapa volando ¡Me encantan las papas! Si uno va a ser ladrón sería genial tener alas Además ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Eso solo merece cárcel! Cuando regresemos con los criminales más tontos del mundo ¡Veinte! Estos son los criminales más tontos del mundo ¡Veinte! Hugs and Jacks Hollywood, Florida Una pareja ingresa a una tienda de mascotas ¿Tienen perros y esas cosas aquí? ¡Guau! ¡Mira esos pechos! ¡Bebé! ¡Mira los cachorritos! ¡Qué adorables! Mientras la mujer mira El hombre observa una mezcla de Beagle y Pug Conocida como Puggle ¿Cómo le dicen a estos? ¿Puggle? El niño mide un metro y medio Pesa cincuenta kilos mojado Pero lleva una camiseta de Hockey XL Algo debe estar tramando Ven aquí Puggle Ven perrito ¿Qué tal? Aquí vamos Aquí dentro Tranquilo, tranquilo Quédate ahí, ¿estás bien? Vamos bebé, vamos Debemos irnos Volveremos luego ¿Alguien acaba de robar algo? No lo sé, ¿qué dices? Teníamos seis Puggles Y ahora tenemos solo cuatro Estoy muy distraído Quiero acariciar al Puggle Eres bonito ¿A que sí? Muy bonito La pareja hace un buen equipo El hombre mete el perro debajo de la remera Y la chica mete un par de juguetes debajo de la suya Si esa chica me pide que le robe unos cachorros Haría cualquier cosa por esos pechos John, ¿me robarías un cachorrito? Ven aquí Puggle Ven aquí chico La filmación de la cámara de seguridad aparece en las noticias locales Unas semanas después La mujer devuelve el cachorro a la tienda Es acusada de posesión de propiedad robada Mientras que su cómplice Es acusado por robo Sí, eres bonito Además, los ladrones son estúpidos Gracias, nada para nosotros hoy Gracias, hasta luego Puggles En la Colombia británica Estas mujeres roban una camioneta Ahora sí, si este es un maldito autoanzuelo Estamos arruinadas ¿Y es qué? Un autoanzuelo ¿Qué quieres decir? Te dije, quizás es un autoanzuelo No, no es Si este fuera un autoanzuelo Habría dos idiotas conduciéndolo Y estaríamos en el programa de televisión Oh, no Espero que no sea otro maldito autoanzuelo La palabra clave aquí es otro Hoy Dios, sí que aprendieron la lección la primera vez Las mujeres se detienen para recoger a un amigo Vamos ¿Qué acaba de hacer? Oh, Dios mío No, no Moco, quizás haya un poco de gaseos aquí No toques la radio con esos dedos Demonios, la policía Detengan el auto ahora Era un autoanzuelo Terminó la fiesta Están arrestadas por estar con un auto robado No, no sabía que era robado Bueno, ahora lo sabe Las delincuentes fueron condenadas por robo y enviadas a prisión El mocoso amigo es absuelto Discúltenme Por eso solo debería estar en la cárcel Criatura de hábito Averdín, Escocia Un delincuente suelto Un ladrón con coraje ataca la misma tienda todos los días Miren a ese pequeño maldito No pagó un centavo Es una maldita gaviota Es más inteligente que el 90% de los ladrones Aquí estamos En puntitas de pie Y me llevo las papas fritas ¡Me encantan las papas fritas! ¡Las tengo! Y me voy antes de que me descubran ¡Me encantan! Si sigues robando, irás a la cárcel de los pájaros Todos los días es el mismo paquete Te da esa mirada cada vez que entra Bien, ¿qué mirada? No me mires así Te sacaré los ojos Si uno va a robar, tu VIP sería genial tener alas Nunca me atraparás, chiquito ¡Me encanta! Si bien es un delincuente, tiene algo de Robin Hood Más papas fritas de la gaviota Gracias, Christopher Le roba a los gordos Para darle a los pájaros Disculpe ¡Púdrete! ¡Vete de aquí! ¿Ha sido expuesta a una vida de delito? ¡Deja ya de molestarme! ¿Tiene algo que decir? Nunca me separarán de mis papas fritas ¡Libertad! Estén atentos, buscamos una gaviota con migajas de papas fritas en el pico y la cara Adoran las papas Creo que la mayoría de la gente debería disfrazarse de gaviota para cometer delitos ahora Porque... funciona ¡Me encantan las papas fritas, chico! ¡Me encantan! Disparo turco Estambul, Turquía Un hombre ingresa armado a un banco Aquí vamos Esto es un asalto Pongan el dinero en la bolsa Tengo un arma Sí, 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 sí En la bolsa En la bolsa Sí, pongo el dinero ahí, sí ¡No lo dejes escapar! ¡Bum! Un codo volador desde atrás ¡No te muevas! Todos saltaron sobre él Los cajeros, los guardias ¡Me gusta Estambul! Cualquiera puede molerte a golpes ¡Pégale en el rostro! Me da la sensación de que el guardia y el cajero tienen sus ahorros en el banco Y quizás un poco de oro también La policía llega y arresta al hombre ¡De espaldas! Que resultó ser sargento de la milicia turca Soy un fracaso en todo Eres un sargento de la milicia derribado por un guardia de seguridad Eso es como que Tonya Harding sea más inteligente que tú A continuación Un resbaladizo delincuente nos da un espectáculo Es la peor actuación que he visto en mi vida Y un hombre armado se disfraza Esto es un robo, dame el dinero ¿Qué clase de ninja usa un arma? Además, un fanático religioso Lo siento, Dios Este hombre acaba de comprar un boleto de primera clase al infierno Nos vemos allí, amigo Cuando regresemos con los criminales más tontos del mundo 20 Estos son los criminales más tontos del mundo 20 Pulp Fiction Mientras hace las compras Este hombre de Carolina del Norte Nota un cartel que dice Piso húmedo ¿Qué tenemos aquí? Es la primera tontería Toma una botella de jugo Y la vacía en el suelo ¿Qué pasó? Vio un letrero que decía Cuidado, piso mojado Y pensó Si está mojado, que esté mojado Luego de descartar la botella El hombre regresa a la góndola Veamos qué tenemos aquí ¿Qué hay allí? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Por el amor de Dios ¡Ayúdenme! Es la peor actuación que he visto en mi vida Comparado contigo, Baldwin Es como Olivier ¿Qué pasó, señor? ¿Qué crees que pasó? Me resbalé sobre un charco de jugo En medio de la góndola de cereales Llegan los paramédicos para ayudar al hombre Que luego inicia una demanda Por miles de dólares por daños 8 mil dólares y estamos a mano ¿Qué dices? Pero cuando revisaron las filmaciones El engaño se desmoronó Lo acusaron por fraude Y por robo de botella de jugo Es estúpido por donde se lo mire Por intentar engañar al sistema Por no saber que había cámaras de seguridad Por volcar el líquido Cuando obviamente había un letrero Por inventar la caída Peligrés modelo Estamos en una iglesia en Beaconfield, Inglaterra Un peligrés se dirige a la caja de donaciones ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿No les molestará si hay poco aquí? ¿Las iglesias necesitan cámaras de seguridad ahora? En verdad Están vigilaras Constantemente El ladrón no acabó de romper todos los mandamientos Una estatua en la pared de la iglesia le llama la atención No perteneces aquí Mira eso, una espada pequeñita Sí, es bonita, ¿verdad? Me imagino una espada en una sinagoga Digo, hay que quitar ese sobrante cuando nace el bebé Nadie lo notará Nos vemos Lo siento, Dios ¿Qué rayos harás con esa espada? ¿No era monaguillo? ¡Róbate el alcohol! ¡Qué fácil! Me sienta bien ¿Se mete estas cosas en la pierna del pantalón? ¿No es así como Liv Garrett se forjó una carrera durante seis años? ¿Por qué siempre me molesta a mí? ¡Qué fácil! Así es Me sorprende que no se haya rebanado el pene con eso ¿Estuvo cerca? Digo, hablando de circuncisiones ¡Boom! ¿Sabes? Gracias por la ayuda, señor Nos vemos en el confesionario Hasta ahora la policía no ha logrado atrapar a esta alma corrupta Este hombre acaba de comprar un boleto de primera clase al infierno Nos vemos allí, amigo No robarás, en especial yo Identificador de llamadas 911, ¿escucho? Hay alguien conduciendo por la calle Granton ¿Hacia dónde se dirige? Van hacia... ¿Granton o Nailsville? Granton ¿Usted está detrás de ellos o...? No, soy yo ¿Es usted? Sí, soy yo ¿Usted quiere informar que está conduciendo borracha? Sí ¿Cuál es su nombre? Mary ¿Está conduciendo ahora mismo? Sí ¿Por qué no se detiene antes de causar un accidente? Bueno, lo haré No debería conducir ¿Cuántas personas se denuncian a sí mismas? Diría que no muchas Pero creo que es mejor que causar un accidente y matarse O matar a otras personas No quiero lastimar a nadie Estoy borracha ¿Iré a la cárcel? Supongo que sí Si supere el límite legal, digo Sé que sí ¿Puedo fumar en la cárcel? No Entonces debería fumar ahora todo lo posible Sí, supongo que sí Si eso es lo que usted quiere Esto es horrible Estoy denunciándome a mí misma Pero no quiero lastimar a nadie Claro Veo a alguien que se aproxima, pero... ¿Dijo que alguien se aproxima? No es una patrulla Se van, aguarde No, tiene las luces Aquí llegaron Bueno, sugiero que hable con ellos Gracias Sí, adiós Adiós Late night Es tarde a la noche en un hotel en Orlando, Florida Oye tú Esto es un asalto Dame todo el dinero Sí Apresúrate Sí, sí, sí Pon todo en la bolsa En la bolsa Vamos, ponlo ahí En la bolsa de papás Apresúrate, apresúrate Un ninja está robando un hotel con una bolsa de papas fritas Al menos apoya el reciclado Sí Todo el dinero en la bolsa Sí, 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 bueno, bueno, bueno Entra todo ahí Vamos, amigo Podrías haber usado una funda de almohada, una mochila u otra cosa Bueno, no No cualquier cosa Una bolsa de papas es mejor Vamos Tranquilo Los billetes de uno aquí y los de cinco Los de cinco No me apuntes con eso Es una bolsa grande ¿Qué clase de ninja usa un arma? ¿Se disfraza de ninja y lleva un arma? Estás arruinándolo todo Es una bolsa grande Vamos, no temas Pon un poco de cambio Bueno, sí, sí, sí La bolsa es resistente No se romperá Tiene un 20% más de espacio No lo olviden El arma en una mano La dejan aquí Y miran a la registradora No apunten así Y le digan al hombre qué hacer Tranquilo Un poco más No la rompas ¡No! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Qué idiota! ¡No rompas la bolsa! ¡No la rompas! ¡Detente! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no basta! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Que tengas un buen día! El ladrón ninja desaparece ¡Detente! ¡Detente! Las autoridades muestran la filmación Del intento de robo En los medios locales La policía le pidió a los empleados De las tiendas Que estén atentos Si alguien les paga Usando dinero Que huele a crema agria y cebolla ¡Detente! ¡Detente! ¡No, no, no! ¡Lo siento, lo siento! ¡No dispares! ¡Será mejor que corra! ¡Será mejor! A continuación No golpees la puerta como mariquita Plántate y pégale como un hombre ¿Una vez más? A eso me refiero Vi ladrones reincidentes Claro que sí ¿Qué pasó? ¿Ya se te acabaron los dos televisores Que te robaste ayer? Además Un ladrón de banco Que se come su propia nota Incluso comienza a sonreír un poco Dios, no puedo creer que me salvaré de esta Cuando regresemos Con los criminales más tontos Son los criminales más tontos del mundo ¡Veinte! Hermosa chaqueta Estamos en una tienda en Canadá ¡Dame todo el dinero de la registradora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame todo el dinero de la registradora! ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? ¿Lleva una chaqueta de bolos de satén? La última vez que vi una de esas La tenía un ídolo adolescente patético de los setentas ¿Qué? ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Esto es un robo! ¡Dame todo el dinero de la registradora! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vete de mi tienda! ¡Vete! ¡No toques los caramelos! ¡Toma esto! ¿Te gusta eso? El empleado corre al fondo de la tienda Oye, ¿a dónde vas? Y activa una cerradura electrónica El ladrón queda atrapado dentro ¡Estás atrapado, idiota! ¡No saldrás de aquí! ¡No puedes salir! ¡Estás atrapado! ¿Qué hiciste? ¿Cerraste la puerta? ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Será mejor que abras la maldita puerta o robaré algo! Ahora sabes cómo se siente un pececito O esa serpiente que tenías en segundo grado O la tortuga ¡No es broma! ¡No podrás salir! ¡No te metas conmigo, idiota de chaqueta roja! ¡No golpees la puerta como mariquita! ¡Plántate y pégale como un hombre! ¡Estás atrapado! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡A eso me refiero! El ladrón desaparece en la noche Pero gracias a la cámara de seguridad es solo cuestión de tiempo para que el empleado tenga su dulce venganza Ese hombre se parece un poco a Liv ¿Es la chaqueta? Es la chaqueta, ¿verdad? Me desharé de la chaqueta No me importa, no soy yo No era yo Te lo digo Te lo digo ¡Idiota! ¡Idiota de chaqueta roja! Llegó la hora de las fotos de delincuentes Nuestro panel intentará unir las fotos con los estúpidos delitos correspondientes Soy Roger Lodge ¿Están listos participantes? Bien, por 10 puntos La primera foto es una mujer de Florida Que le habría pegado al novio en la cabeza Con un bistec crudo Ahora, ¿es la foto A? ¿O es la B? ¿O será la foto C? ¡Danny! Descartemos la seda inmediato Ella no desperdició comida así en mucho tiempo Me arriesgo por la A Le pegó a un hombre en la cabeza con un bistec La foto A es la respuesta ¡Oh! Ah, lo siento La respuesta correcta es la C No, de ninguna manera ¿Tenía novio? Continuemos Este delincuente estaba en un salón de belleza Y salió a comercializar drogas ¿Quieres un poquito? Ahora es la A B La B O la C ¡Tonya! Diría que la B No creo que sea la B Votas la B porque parece que hubiera perdido una apuesta Una vez más, creo que es la... Ambos están errados La respuesta es la C Estaban trenzándole el cabello a Marcus Bailey cuando lo arrestaron Oh, ese sonido significa que no tenemos más tiempo Aquí vamos Por 50 puntos ¿Qué miembro del programa fue arrestado por pegarle a una prostituta travesti? ¡Aaah! ¿Es la foto A? ¿La B? ¿O la C? ¡Danny! ¿La B? La respuesta correcta es la A Es nuestro propio Danny Bonaduce ¡Claro que fui yo! No crean que se volvieron inteligentes de pronto Eso es todo por hoy, amigos Gracias por jugar con nosotros Donde el delito se paga El jardinero fiel Son las 2 de la mañana en Port Orange, Florida Vamos, amigo, vamos Dos hombres ingresan a una tienda abierta a las 24 horas Y van a la sección de electrodomésticos Bien, juntan las cosas Nos encontraremos en la zona de jardinería Bueno, junto a los árboles, amigo Nos vemos luego ¿Lo tienes? Sí, lo tengo Qué bueno Vamos Vamos, ve por ahí, por donde están las palas Sí, sí Vamos, amigo Haz lo que hago yo, sígueme Cuando uno ve a un hombre con un pantalón de 6 tallas más grande Y dos televisores de plasma en el carrito No los pagará Es la lección número uno Aquí no hay nadie ¿Lo ves? Nadie compra cosas de jardinería en la noche Oye, oye, enciende el auto Sí, enciende el auto Enciéndelo Espera un segundo Déjame revisar el motor Pasa ¿Qué dices? Es una broma La batería está muerta o algo Cállate Rápido, rápido Cállate, hago lo que puedo No es un auto de huida Sino uno que tiene que levantar el capó Antes de huir Dame un segundo Dame los cables de la batería Déjame ver Reconecta la tapa del distribuidor ¡Intenta ahora! Vamos, vamos, vamos ¿No estás listo? Vámonos Sí, aquí estoy Envalentonados por el éxito El dúo ataca otra tienda la noche siguiente Nos encontramos al lado de los árboles otra vez Sí, sí, nos vemos ahí Genial, HD Qué bueno Vamos ¿Qué pasó? ¿Ya se te acabaron los dos televisores que te robaste ayer? ¿Betty? Bien, salgamos Vamos, vamos, vamos Ay, ¿qué pasa, amigo? ¿Por qué cierran las puertas? Esperen un segundo ¿Por qué está cerrada la puerta de jardinería? ¿Soy el único que necesita una tijera para hierba a las 3 de la mañana? Ve artículos de cocina, saldremos por ahí, cambio Los ladrones escapan por una salida trasera ¿Otra vez con el auto? Es terrible Es una broma ¿Qué pasa? No enciende Es una vergüenza robar contigo ¿Qué quieres que haga? ¿Que llame a la triple A? Uno creería que después del postmortem del primer robo Ellos verificarían que nada vuelva a fallar Quizás la próxima vez cuando roben unos televisores ¿Podrían robar unos cables de batería o quizás una nueva? Cuando los ladrones están intentando encender el auto El personal de seguridad los enfrenta en el estacionamiento Deténganse ahí ¿Tienen el recibo de compra de eso? Pero no pueden detenerlos ¡Regresen! La policía luego los encuentra y los arresta por robo Amigo, hay que conseguir un nuevo conductor Cállate, deja de quejarte Otra vez Ningún episodio de este programa estaría completo sin... Vamos, maldición Vamos, adentro amigos Entremos juntos Dame la cadena Dame la cadena Dame la cadena Un poco más suelta Ajústala Ajústala bien ¿Qué más? Una vez más Una vez más Ajústala bien Un poco más suelta Más suelta Todo perfecto Listo, listo Está un poco más suelta Sí, vamos Un poco más suelta Tenemos que soltarla un poco Esa es la clave Esa es la clave Déjala un poco suelta Un poco suelta Hay una máquina llena de dinero Nadie la está vigilando ¡Dios! Bien Asegúrala Métela dentro del cajón ese Está bien Retrocede Retrocede ¿Enganchaste la cadena en el auto? ¡Hazlo! ¡Día de pago! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Nunca han visto este programa? ¿Ni siquiera una vez? No se puede robar un cajero automático Sí La gente que los inventó pensó que quizás alguien querría lo que tienen adentro Entonces nos aseguraron bien ¿Qué demonios? ¿Dónde está la cadena? Ajústala bien Un poco más sujeta Retrocede más lento Es todo lo que necesitamos Ajústala ahí Métela en el cajón En la teoría todo es fantástico Solo lo encadenas Un poco más suelto Un poco más suelto Esa es la clave Tiene que estar un poco más suelto ¿Está bien? ¡Listo! Lo sujetas al auto ¡Un poco más! ¡Y te lo llevas a casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldición! Nunca funciona Nunca Váyanse a casa Para todos los que llevan la cuenta en casa Cajeros automáticos 20 Delincuentes idiotas 0 Bueno, maldición ¡Vamos! Deberíamos haberlo logrado Es un cajero automático No un banco Sí, olvídalo Vamos a casa A mirar televisión A continuación Uno siempre debe colocarse detrás de la cámara Si va a robarla Luego Un ladronzuelo que quiere el premio mayor ¿Sabes qué? Me encantaría meterle mano al dinero de ese indigente Y este Se lleva uno para el camino ¿Tienes una botella entre las piernas o estás contento de verme? Cuando regresemos con los criminales más tontos del mundo 20 Estos son los criminales más tontos del mundo 20 Caridad de los pobres Antalaya, Turquía Bueno Qué fácil Quito esto de aquí Así es, así es Listo Cuando uno le roba a un mendigo Sabe que está viviendo la vida que uno quiere Veamos Veamos qué tenemos aquí ¿Quién no ha pensado en algún momento? ¿Sabes qué? Me encantaría meterle mano al dinero de ese indigente ¿Qué demonios habrá en esa cartera? ¿Estampillas? ¿Teorías de conspiración? ¿Una colección de mocos? No lo comprendo ¿Dónde están sus tarjetas de crédito? Bien Volvemos un poco más aquí dentro Vamos Si estoy durmiendo y él viene e intenta robarme Lo mataría a golpes Un golpe y afuera Vamos ¿Dónde escondes el dinero? ¿Dónde lo escondes? Aquí vamos El ladrón encuentra unas monedas en la cartera del hombre Que suman unos 50 centavos Cucaracha Eso es lo que me esperaba 50 centavos 50 centavos Sí Bueno, es poco pero suma Gracias amigo ¿Qué tenemos aquí? Quieto Amigo, arriba las manos ¿Qué, yo? Y la policía estaba ahí ¿Sabes que los policías usan autosanzuelos? Bueno, esto fue un mendigo al suelo Vamos, estábamos sentados ahí ¿Te vimos? La policía detiene al ladrón de mendigos Y le devuelve las monedas a su dueño Si no tienes hogar, Turquía es donde debes ir Nadie te quitará tus 50 centavos sin ir preso Solo quería asegurarme de que estuviera bien arropado Cierra la boca Circo familiar Estamos en una tienda en Ohio Una madre lleva a sus dos hijos de compras Mientras que sus amigas la esperan en el auto Mira estas gorras Sí, son bonitas Toma todas las que puedas y nos encontramos en la sección de adolescentes ¿Las agarro? Sí, agarra todas las que puedas ¿Todas las agarro? No las preguntas, solo agárralas ¿Qué vas? Nos encontramos allí Los niños pueden llenar tu vida de alegría o posibilidades O pueden llenar tus cofres con botines Sí, me llevo todas las gorras Una, dos, tres, cuatro, sí, son bonitas Mira al maldito llevándose todas las gorras Sí, mira esto Pongo todas mis gorras en la bolsa Sí, puedo alcanzarla Mira, ni siquiera alcanza las cosas Es muy joven Es como Arnold de blanco y negro Sí, tengo una gorra para cada día de la semana Y para el domingo también Hermana, hermana, tengo todas las gorras ¿Qué quieres que haga? Ponlas en la bolsa ¿En la bolsa? Ponlas en la bolsa Sí, tengo muchas gorras, hermana Esto es muy bueno No hagas ruido, solo mételas allí Esto es muy bueno La familia unida trabajando juntos ¿Lo ven? Vamos, chicos, fuera Terminamos de comprar, vamos Es hora, debemos irnos Sí, una colonia Dios, oleré bien y me veré bien Perdón, señora, señora Cuando la familia se va de la tienda Los guardias de seguridad se acercan Señora, deberá volver a ingresar a la tienda ¿Perdón? ¿Me habla a mí? Por aquí, por favor ¿Me está diciendo que mi hijo robó qué? Quisiermos saber las palabras con usted No le creo Señora, ¿dónde va? Debo irme Señora, deténgase ¡Déngase! ¡Déngase, déjame las manos de encima! ¡Déngase, por favor! ¡Déngase, por favor! ¡No me hagas caso! ¡Déngase, déjame las manos de encima! No, tenemos que hablar con usted ¿Qué demonios? Déjelos ir El amigo de la señora y su madre de 64 años se unen al escándalo No, tenemos que hablar con usted ¡Déngase, ayúdame! ¡Qué demonios! ¡Déngalos ir! ¡Ayúdanos! ¡Corre! Ven aquí ¿De ellos los enviaron a buscar refuerzos? ¡Déjennos! ¡Esto no le concierne! ¡Vamos! ¡Vámonos aquí! ¡No escuchen a este tipo! ¡Salgamos de aquí! ¡No nos dejen ir! ¡Bloqueen las salidas! ¡Tranquilo! Toda la familia está involucrada en el robo de esta tienda Debe ser una tienda bonita O una familia horrible Los oficiales de policía arrestan a toda la banda en el estacionamiento Acusan a la madre de robo, resistencia al arresto e incitación a la delincuencia Ella literalmente contribuyó con dos delincuentes cuando dio a luz ¿Sabes lo que dicen? La familia que roba en equipo es arrestada en equipo ¡Vamos bebés! ¡Es hora de ir a casa! Y contar el botín Sin impuestos Un hombre entra en una licorería de la Florida ¡Dú, dú, dú! ¿Sabes? Cuando alguien camina por ahí balanceando los brazos Es la señal internacional de que está a punto de robar algo El buscador de alcohol nota una botella de whisky Esta parece una botella muy especial de alcohol Me desabrocho y solo... Sí, está bien Entra justo Sí ¿Tienes una botella entre las piernas o estás contento de verme? Camina como si estuviera muy cómodo con una botella gigante de licor entre las piernas Vamos, hay mucho más lugar aquí Así es Resulta que la botella de whisky es una edición especial aniversario Que cuesta 3,500 dólares Es más de lo que cuesta mi Jeep Espera, es lo que cuesta la primera cuota ¡Maldito, dámela! Al menos déjame probar un trago o algo Por 3,500 la botella será mejor que me lave la ropa y me dé un final feliz Solo robaré una botella más de 11 dólares y 99 centavos y listo Ahora nadie lo notará Sí Es el truco del minibar de los hoteles, es clásico Te bebes el licor más costoso y lo reemplazas con el económico La señora de la limpieza no lo notará, dirá Está lleno, creo que no bebió nada La cinta de la cámara de seguridad ayuda al arresto del bandido Que es acusado de robo El crimen aquí es cuando llegó a casa, mezcló el whisky con soda ¡Maldito! Aquí, sí, está bueno Entra bien Últimas noticias Sacramento, California Un camarógrafo del noticiero local deja su cámara y se va a hacer un trámite ¡Acción! ¡Acción! Acabo de entrar, te estoy robando la cámara En su tarea, el ladrón accidentalmente enciende la cámara Muchos ladrones no saben que en una camioneta de reporteros, ellos atornillan la cámara para que no se golpee ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En todos mis años de periodista, es la primera vez que me pasa La tomó y sin querer presionó el botón de encendido Un pequeño consejo de la industria, amigo Cuando la gran luz roja está encendida, te están filmando ¡Maldición! ¡Demonios! ¡Maldición! ¡Vamos, cámara! Accidentalmente tuvo que encender la cámara Enfocar, apuntar a la cara Grabar ¿Podría tener accidentalmente una carrera como director? ¡Olvídalo! Uno siempre debe colocarse detrás de la cámara si va a robarla Siempre es mejor estar detrás Da más estabilidad en el negocio ¡Olvídalo! ¡Maldición! El casi ladrón se va con las manos vacías ¡Maldición! No eres bueno robando, amigo Pero estás en la televisión Primero ahí, luego en las noticias Y ahora aquí estás creciendo ¡Olvídalo! ¡Estúpida cámara! Nota a mí mismo ¡Kine! ¡Al suelo! ¡Espaldas a nosotros! ¡Al suelo! Ponga las manos donde pueda verlas ¿De acuerdo? La policía de Ohio cree que este hombre acaba de robar un banco ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Apague eso! Miren qué casual que es Ni siquiera apagó el cigarrillo Los oficiales colocan el contenido de los bolsillos del sospechoso en la capota del auto ¿No sería gracioso si esa fuera la nota del robo? Creo que sí era la nota del robo Es mejor que una trituradora de papel ¡Mírenlo! Creo que es mitad rana ¿Qué sucede? Cierre la boca Incluso comienza a sonreír un poco Dios, no puedo creer que me salvaré de esta Claro, me tienen atrapado contra la patrulla Pero... ¡Victorias! No está mal ¿Se imaginan cuando los policías revisen la filmación y digan ¡Qué desgraciado! ¡Maldición! El sospechoso es acusado de robo agravado Señor, tienen el arma, el dinero marcado y tu foto Irás a la cárcel de todos modos, con o sin la nota Perdón, señor, he pecado Padre ¿Está ahí? Ajá Ajá Muy gracioso Solía robarle a mi padre Tiene dinero Todavía lo hago Tiene 90 años ¿Sabes qué? Di unos 8 a 10 Ave María y vas a unos 6 meses preso ¡Maldito inmundo! Lo siento, lo siento Los oficiales que me detuvieron también creían que era mujer la travesti a quien le pegué Sí, sí, ya lo comprendo Sé que quieres dormir con tu madre No No